Música Mi nombre es Luis Bustamante, más conocido como Luchín. Con Luchín nos reíamos mucho, teníamos muchos proyectos para hacer con los chicos de la isla. Lo llamó un amigo que si podía irse para San Andrés, que si que haya de tener un trabajo. Pero ya en su vida íntima no, no acostumbraba como que a divulgar esas cosas, era muy rescatado. Tenía sus problemas, como en todas partes que se consiguen sus enemigos gratuitos. Tenía enemigos, como también tenía bastantes amigos. Le gustaba suplir las necesidades de los amigos, de hecho en pandemia él organizó un grupo para conseguir mercaditos y cosas así para suministrarles a sus grupos de bailarines. Se halló el cuerpo sin vida, estaba de cubito abdominal, prácticamente boca abajo, con múltiples laceraciones. Leó el mensaje de nuestra amiga donde dice, Luis Gaby, el mijito parece que encontraron a Luchín muerto en el lugar de trabajo. Se puede establecer que probablemente o el victimario que cometió o los victimarios que cometieron este hecho eran cercanos o conocidos de la víctima. Yo solo digo a Dios que le perdone sus pecados porque no fue fácil su vida. Porque el musical está por comenzar. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. En el 2022, un hecho conmocionó a la isla de San Andrés. El cuerpo de un hombre con múltiples heridas había sido hallado en cercanías a la cueva de Morgan. La víctima había sido brutalmente asesinada. Se trataba de Luis Carlos Bustamante, de 40 años, un cartagenero que llevaba más de 10 años en la isla y se había destacado por ser un bailarín reconocido del archipiélago. Luis Carlos tenía muchos amigos en la isla. Era conocido por su amabilidad y su actitud alegre a pesar de los momentos por los que a veces pasaba. Era desparpajado, pero extremadamente reservado con su vida privada. ¿Quién habría podido asesinarlo? ¿Tendría alguno de sus amigos algo que ver con su muerte? Así comienza esta historia de Mónica Abasto. ¿Amistad peligrosa? San Andrés es una isla tropical y encantadora. Uno de los mares más bellos de Latinoamérica. Pero ese encanto del archipiélago y la tranquilidad de los isleños se vio interrumpida el 17 de marzo de 2022. Con el hallazgo de un cuerpo en cercanía a uno de los sitios más populares de la isla. La cueva de Morgan. El cuerpo era el de un hombre que había recibido 27 puñaladas. Había sido encontrado en un lote que es utilizado para almacenar elementos de construcción. Hasta ese lugar llegó la policía a las 6 y 30 de la mañana, tras recibir una llamada que los alertó. Esa investigación inicia desde el momento exacto donde somos informados por la central de radios. Que se encuentra en un cuerpo sin vida a la altura de la cueva de Morgan. Deber Rincón, capitán de la policía de San Andrés. Se encuentra el cuerpo sin vida de sexo masculino. Se puede establecer que probablemente o el victimario que cometió o los victimarios que cometieron este hecho eran cercanos o conocidos de la víctima. La víctima fue rápidamente identificada. Se trataba de Luis Carlos Bustamante Fernández. Un hombre de 40 años de edad y que en la isla era conocido como Luchín. Tras el hallazgo, las autoridades tienen una primer hipótesis sobre el motivo de su asesinato. Capitán, cuando ustedes llegan al sitio y encuentran el cuerpo, ¿cuál es la primera hipótesis de las autoridades? La primera hipótesis que maneja es que probablemente fue por hurtarlo. Pero durante el levantamiento, la policía encuentra un detalle. Ya al entrar en contexto, analizar la escena que se encuentra uno, esta persona estará compartiendo con alguien. Para las autoridades, será claro que este hombre no estaba solo cuando fue asesinado. Podemos evidenciar que hay dos sillas, unas latas de cerveza, la cual nos puede inferir prácticamente que esta persona probablemente estaba compartiendo con alguien conocido o era una persona muy allegada. Después de recolectar las primeras evidencias y realizar el levantamiento del cuerpo... De manera inmediata, la policía inicia un rastreo de las cámaras de seguridad de la zona. Cerca del lugar de los hechos tenemos una cámara de la Policía Nacional. Se hace el barrido, que hay a dos, tres kilómetros más o menos. Para tratar de entender quién había asesinado a este hombre, la policía debía saber de quién se trataba y establecieron que Luis Carlos Bustamante era oriundo de Cartagena. Y hacía 14 años había decidido radicarse en San Andrés. Patricia Fernández, tía de Luis Carlos. Cuando se pudo inscribir en otra universidad, empezó a estudiar y no pudo seguir tampoco pagándola. Así es que lo llamó un amigo, que si podía irse para San Andrés, que si que allá le tenía un trabajo. Ni lo pensó enseguida, se retiró de la universidad y se ha ido a San Andrés. En 2008, al llegar a San Andrés, Luchín, como le decían de cariño... Mi nombre es Luis Bustamante, más conocido como Luchín. ...se desempeñó como bailarín y coreógrafo. Porque el musical está por comenzar. Luis Gabriel Fajardo, primo de Luchín. Montó muchos bailes aquí, muchos quinceañeros, dictaba clases personales, a personas arrítmicas. Se dedicaba a eso, como dice uno popularmente, a rebusque. Pero su estadía en San Andrés no fue nada fácil. Luis siempre tuvo problemas para conseguir la residencia, lo que complicaba que pudiera conseguir un trabajo estable. Como es un documento que es el que permite la residencia y para uno estudiar y trabajar, él nunca alcanzó a solucionar ese problema. Por más que gastó dinero en eso, esos fueron gastos en vano. Como no tenía los papeles, lo denunciaban. Le tocaba a la empresa retirarlo. La necesidad y la inestabilidad laboral llevaron a Luis Carlos a aceptar un trabajo alejado de su verdadera profesión e inició a trabajar como vigilante en noviembre de 2021. Porque Luchín toma la decisión de aceptar ese empleo como vigilante. Lo que le colocaron a trabajar, él lo hacía. O sea, no era solamente la parte de vigilancia. Lo que saliera Luchín lo hacía por sobrevivir aquí en la isla. Luis Carlos permaneció un año trabajando como vigilante y a pesar de lo difícil que era para él permanecer en San Andrés, nunca consideró regresar a Cartagena. Maritza Fernández, madre de Luis Carlos. Yo siempre decía, pero ¿por qué no te vienes y acá mis primas te consiguen trabajo? No, no. Yo me quedo acá, y a mí se me va a componer esto. Ahora que me den la OCRE, yo trabajo en un buen hotel otra vez. Durante los años que Luis Carlos vivió en San Andrés, muchos conocían de sus amigos, pero nadie supo de alguna pareja sentimental, ni siquiera su familia. Era muy reservado con su vida, pero ya en su vida íntima no, no, no acostumbraba como que a divulgar esas cosas. Era muy rescatado. Cuando Luchín estaba en San Andrés, él le contaba sobre sus amistades. Era muy reservado, sí. Él a mí no me contaba nada así. Siempre me contaba era de trabajo y que me paguen, te voy a comprar esto, te voy a... Pero así no. Luis era conocido por su amabilidad y su espontaneidad, pero asimismo había personas con las que tenía rivalidades en el ámbito profesional. Este detalle llamó la atención de las autoridades y sabían que aquí debían profundizar. Yo me contaba que a veces le iba bien, que a veces, o sea, tenía sus problemas, como en todas partes que se consiguen sus enemigos gratuitos. Sí, tenía enemigos, como también tenía bastante amigos. ¿Cómo era Luchín como amigo? Luchín era muy amoroso. Le gustaba suplir las necesidades de los amigos. De hecho, en pandemia, él organizó un grupo para conseguir mercaditos y cosas así para suministrarles a sus grupos de bailarinos. Yo también en varias ocasiones recibí aportes de parte de él. Para las autoridades, en la mayoría de los casos, el principal sospechoso es la pareja sentimental de la víctima. Pero en este caso, no había conocimiento de la existencia de una pareja sentimental de Luis Carlos Bustamante. Ahora la policía tenía que verificar si su muerte estaba relacionada con alguno de esos supuestos enemigos. Aquí podemos ver todo el trabajo investigativo que se realiza. ¿Recuerdan las cámaras de seguridad del sector de la cueva de Morgan? Ahora la policía tenía el reto de revisar minuto a minuto 62 horas de imágenes con la esperanza de encontrar alguna pista. Se empiezan a revisar alrededor de las posibles CCTV, los circuitos de cámara de televisión, tanto públicos como privados, con el fin de obtener una característica o indicios que nos lleguen a qué horas más o menos sucedió el evento, teniendo de presente que esta persona se pudo establecer que era el vigilante quien hacía el turno de la noche. Eso quiere decir que tenemos un lapso de todo el término de la noche. En ese transcurso fue que cometieron el homicidio. Tras una ardua revisión de cámaras de seguridad en distintos puntos, las autoridades tienen claro que las cámaras claves son las que están ubicadas en la vía que conduce a la cueva de Morgan. Según la descripción que hacen las autoridades de estas, una de las cámaras toma de manera clara la entrada al lote donde trabajaba Luchín. Entre las 8 y 16 y las 8 y 25 de la noche, en esta cámara de seguridad se ve a Luis Carlos, quien viste una pantaloneta azul y una camiseta esqueleto, también de color azul, y tiene un trapo blanco en su mano derecha. Luis se ve salir de la vía, analiza la zona a la espera de alguien, ingresa de nuevo al lote donde trabaja. A las 10 y 12 minutos de la noche, Luis Carlos sale varias veces a la vía principal de la zona. De nuevo se le ve esperando a alguien. Observa varias veces su celular, camina de un lado a otro, mira hacia la vía y revisa constantemente su teléfono. Parece ansioso. Minutos después, ingresa de nuevo a su lugar de trabajo. A las 10 y 48 de la noche, otra de las cámaras ubicada en la vía hacia la cueva de Morgan registra a dos personas, un hombre y una mujer, se ven salir de una silla ubicada a la orilla del mar. Los dos caminan por la carretera sentido norte-sur. El hombre viste una pantaloneta blanca con fragmentos negros y una camiseta tipo esqueleto de color negro. La mujer viste una blusa negra, manga larga con un estampado. Caminan y salen del registro de la cámara. A las 11 y 25 de la noche se ve únicamente a este hombre caminando solo por la vía principal a las 11 y 27. Se ve a este sujeto manipular su celular y camina por la misma vía que conduce al lugar donde también ingresó Luchín minutos antes. Con esta evidencia y siendo este el único sujeto que se ve ingresar al lote, la policía tiene un primer sospechoso. ¿Qué elemento clave ustedes encuentran en las cámaras de seguridad que les ayuda a dar con quien sería el asesino de Luis Carlos Bustamante? Se ve una persona de sexo masculino con una particularidad en especial que probablemente en su caminado tenía un problema en la rodilla derecha y al caminar tenía el pie como hacia adentro, hacia la parte interna y andaba con un poquito cojo. La policía debía aprovechar el hecho que para el victimario no sería nada sencillo escapar de la isla si así pensaba hacerlo. San Andrés tiene una extensión de 52,5 kilómetros cuadrados y cuenta con 62,629 habitantes. Contando con esta característica de este posible sospechoso, las autoridades inician un recorrido calle a calle, día y noche, para encontrar a alguien que cumpla con las características y la particularidad del hombre que aparece en el video. Se articula con el modelo nacional de iglesia comunitaria con cuadrantes, con CIPOL, con PREDES y Policía Comunitaria con el fin de poder recolectar más información cerca al lugar de los hechos si alguien de pronto escuchó, vio algo o demás a lo que corresponda que nos pueda cerrar más el cerco. Ahora, el reto de las autoridades es poder encontrar al hombre que aparece en las cámaras de seguridad y así lograr establecer si tiene alguna conexión con Luis Carlos y con el homicidio. Las autoridades tenían ahora un reto, identificar al hombre que aparecía en las cámaras de seguridad. ¿De quién se trataba? ¿Tendría este hombre algo que ver con el asesinato de Luis Carlos Bustamante? Ya regresamos. La muerte de Luis Carlos Bustamante conmovió a todos los bailarines de la isla. Muchos de ellos habían tenido a Luchín, como le decían de cariño, como instructor. Un asesinato como este no se había visto nunca en San Andrés. Identificar y encontrar al autor material e intelectual de ese asesinato se había convertido en el reto de los investigadores. ¿Podría Luis Carlos haber conocido a quién sería su victimario? ¿Lograría la policía dar con el sujeto que aparece en las cámaras de seguridad? Así continúa esta historia de Mónica Abasto. Amistad peligrosa. El atardecer del 16 de marzo del 2022 fue el último que vio Luis Carlos Bustamante en la isla de San Andrés. Sin saberlo, esa sería su última noche con vida. A la madrugada siguiente, su cuerpo fue encontrado en el lote donde desde hacía un año trabajaba como vigilante. Tras el aviso del hallazgo de un cuerpo sin vida, las autoridades llegan al lugar e inician todo el proceso de recolección de evidencias y levantamiento del cuerpo. Este es el lugar exacto donde Luis Carlos Bustamante pasó sus últimos minutos de vida. Aquí compartió con su asesino. Metros más adelante fue encontrado su cuerpo con múltiples heridas, con arma cortopunzante y también con varios golpes que lo ocasionaron con un arma contundente. El 17 de marzo de 2022 a las 6 y 30 minutos de la mañana, la policía recibió el llamado del hallazgo de un cuerpo. Precisamente acá donde nos encontramos se halló el cuerpo sin vida, estaba de cubito abdominal, prácticamente boca abajo, con múltiples laceraciones, con elemento cortopunzante. El capitán de la policía, Duber Rincón, fue de los primeros en llegar al lugar. Al momento de hacer la inspección técnica cadáver es que en su mano derecha se encuentra sujetado unos cabellos de forma ensortijada y tinturado. Quiere decir que hubo forcejeo o hubo defensa por parte de la víctima. Lo único que no se encuentra es su equipo terminal móvil. Por ende, nos causa una cierta sospecha que probablemente la persona quien cometió este homicidio se pudo haber llevado su celular. La voz de lo ocurrido corrió rápidamente por la isla y al lugar llegaron los amigos más cercanos de Luis Carlos. Uno de ellos fue el encargado de dar aviso a la familia de Luchín. Luis Gabriel Fajardo, primo de Luchín. ¿Cómo se entera usted de la muerte de Luchín? Cuando el teléfono me timbraba, leo el mensaje de nuestra amiga donde dice, Luis Gabriel, mi hijito, parece que encontraron a Luchín muerto en el lugar de trabajo. Cuando yo llego allá, están todos los de criminalística. Yo era la única persona que tenía el teléfono de la mamá y eso, entonces se los di. me hicieron que yo llamara. Contestó la mamá, pero no fui capaz de decirle a ella. Luego ella me pasó a su tía, Patricia, y yo ahí como pude, pues le dije. Yo le digo, no, no, que Luchín, como que está, como que se puso mal y lo tiene en el hospital. Le dije yo a mí, no, no. Cuando yo pego el grito y me dice, ¿viste? Tú me dijiste que no era nada y lo encontraron muerto ahí en el lote. Eso fue horrible. De inmediato, la familia de Luis Carlos viaja a San Andrés para realizar los trámites de traslado del cuerpo hacia su natal Cartagena. Enseguida, los amigos de San Andrés nos llamaron, hicieron retornos colentas para que nosotros fuéramos. Y una jefa de Luchín nos mandó los tiquetes, nos dio la estadía. Yo fui con mi hijo porque mi hermana no, no sé, mi hermana estaba en choque, igual ella todavía sigue. ¿Recuerdan a este hombre que se ve caminando cerca a donde trabaja Luchín? Tras varios días de búsqueda, la policía da con un hombre con características similares. Aproximadamente como a los tres, cuatro días se observa por el lado del basurero municipal una persona caminando y se cumple particularidad de las características donde se actuó en primera instancia por parte del circuito cerrado de televisión. La policía le solicita a este hombre su documento de identidad. Su nombre era Mario David Donado Macoguan. Tenía 21 años de edad y al verificar este sujeto ya tenía un requerimiento legal. Al ser detenido la policía le manifiesta a Mario David que es sospechoso por el asesinato de Luis Carlos Bustamante. ¿Cuál es la reacción de él? ¿Por qué lo capturan? Se procede al proceso de judicialización se da disposición de la fiscalía. Esta persona en el momento no manifiesta nada no pone presente alguna situación. Tatiana Angulo directora seccional de Fiscalía de San Andrés Providencia y Santa Catalina. El 21 de marzo de ese mismo año en horas de la noche en el kilómetro 6 capturan a Mario David Donado Macoguan por el delito de receptación ya que le encontraron en su poder un dispositivo móvil que se encontraba reportado como hurtado. Mario David es capturado y su celular es confiscado. Este equipo es enviado para hacerle el estudio un desperdicio técnico para la extracción de información. Dentro de la investigación las autoridades encuentran que Mario David está reseñado judicialmente. Capitán, ¿este hombre tiene antecedentes? Tiene anotaciones también por hurto menor cuantía. Dentro del celular incautado a Mario David el día de su detención las autoridades encuentran conversaciones que llaman la atención de la policía entre ellas la de una persona que aparece con el nombre de The Wasson Larry Over y Harley Quinn. La policía logró establecer que se trataba de Mario David Donado Macoguan y su pareja sentimental Ana Cristina donde conversaban de cosas habituales de pareja. Pero hubo un elemento que llamó la atención y fue esta conversación entre Mario David y Ana Cristina el mismo día en que fue asesinado Luis Carlos Bustamante. La atención de la policía se fijó en ese mensaje. Necesito un favor tuyo para que hagamos esa vuelta. Te amo, Mori, no quiero estar lejos de ti. Te amo mucho. ¿A qué se refería? Por su parte Mario David niega constantemente conocer a Luis Carlos Bustamante pero dentro de los chats la policía encuentra estas conversaciones. Ya voy llegando ¿conseguiste eso? Ya te llego no te me desesperes te dije que ya voy voy por la curva llegando al paradero ¿dónde estás? ¿Ya vienes en camino o todavía no? Nunca llegaste. Para la policía es evidente que Luis Carlos y Mario David sí se conocían anteriormente y mantenían una amistad. Por esta razón deciden volver a revisar las cámaras de seguridad y se encuentran con esta imagen. ¿Recuerdan la cámara de seguridad ubicada en el sector de Magic Garden donde se ve a Mario David Donado Magowan a las 10 y 48 de la noche salir de las sillas ubicadas en las zonas cercano al mar y en donde aparece acompañado de una mujer caminando junto a él? Las autoridades deciden revisar de nuevo este video y logran identificar que la mujer que aparece junto a este hombre es una joven de 17 años quien en su momento era novia de Mario David Donado Magowan. La menor en muy poco tiempo es encontrada por la policía y puesta a disposición de la policía de infancia y de adolescencia de la isla donde es interrogada sobre su relación con Mario David. En la respuesta se puede establecer que corresponde a su compañera sentimental quien es un adolescente de 17 años y se corre traslado a la Fiscalía de Responsabilidad Penal para Adolescentes con el fin de que le imputen el delito a ella. ¿Recuerdan el pelo encontrado en una de las manos de Luchín? Este pelo es cotejado con el ADN de Mario David Donado Magowan y arroja un resultado negativo. Pero teniendo en cuenta que el mismo día de la muerte de Luis Carlos Bustamante estuvo con Mario David su pareja sentimental la policía decide hacer hacer un cotejo de ese cabello encontrado en el cadáver de Luchín con el ADN de esta joven. después de este hallazgo para la policía no había duda que la joven novia de Mario David Donado Magowan había hecho parte del asesinato de Luis Carlos Bustamante. pero ¿podría Mario David también estar involucrado en el asesinato de quien al parecer sería su amigo? La policía la policía ya tenía como posible sospechoso a Mario David Donado pero necesitaban muchas más evidencias de las que ya tenían para incriminarlo en este asesinato. Ahora las autoridades tienen un nuevo reto y era verificar si la joven compañera de Mario David Donado tenía algo que ver con el crimen. No se vayan. La policía estaba muy poco de encontrarse con la prueba reina que determinaría si Mario David Donado era el asesino de Luis Carlos Bustamante y demostraría además si la joven pareja de este hombre estaría relacionado con este cruel crimen. El objetivo de las autoridades estaba por cumplirse y era obtener la mayoría de pruebas irrefutables en contra de quién sería el asesino de Luchín. Así termina esta historia de Mónica Abasto. ¿Amistad peligrosa? Mónica Abasto. ¿Qué pasa? Mónica Abasto. Mónica Abasto. Con Mario David capturado, la policía decide indagar más sobre su posible sospechoso. Empezamos nosotros a ubicar la residencia del capturado, indagar, consultar, haciendo actividades de campo, investigativas si corresponde, obteniendo como resultado la ubicación del inmueble donde esta persona vive. Por tal motivo, ojalá coordinación de la dirección de fiscalía, nos ordenan una eligencia de registro de allanamiento. Este es el barrio donde vivía Mario David Donado Macoguan. Está ubicado en la vía que conduce al relleno sanitario de la isla. Al llegar a la residencia, no había nadie. Y en medio del allanamiento, las autoridades encuentran algo. El celular de la persona capturada. Por ende, allá se encuentran unas prendas de vestir, que fueron las mismas que utilizó la persona al momento de cometer el hecho. Se encuentran el celular de la víctima. También se encuentran unas prendas untadas de sangre. Son recolectadas y enviadas al laboratorio para su cotejo de ADN y obtener así la información. ¿Recuerdan el celular que le fue incautado a Mario David en el momento de su captura y que fue enviado a medicina legal? Después de mucho indagar, la policía encuentra algo aterrador. Doctora, ¿qué evidencias lograron ustedes encontrar? Dentro de ese celular se tenían fotografías y videos relacionadas al homicidio de Luis Carlos Bustamante Fernández. En esas fotografías se hallaba el cuerpo sin vida de Luis Carlos y al lado de este, señalando el cuerpo al señor Mario David Donado Matcoban. Mario David había sido fotografiado junto al cadáver de Luis Carlos Bustamante, pero había un detalle más que revelaba el video encontrado. Dentro del video se puede establecer que se escucha una voz de una femenina. Cálmate. Creemos nosotros que puede ser su compañera sentimental, que probablemente lo grabó en el momento en que él estaba cometiendo el homicidio y posaba en fotografías como si eso fuera un trofeo. Tanto la fiscalía como la policía contaban ya con las pruebas suficientes para demostrar que Mario David Donado Matcoban había sido el asesino de Luis Carlos Bustamante. Para el 25 de abril de 2022, fecha en que se llevó a cabo la primera audiencia, aún con toda la evidencia este hombre se negaba a confesar. Él guarda su silencio y luego en mayo es que él decide dar el interrogatorio. En el mes de mayo del mismo año, Mario David Donado finalmente confiesa ser el autor intelectual del crimen. Con todas las pruebas técnicas que se tienen, todo el acervo probatorio recolectado dentro del proceso investigativo, acepta cargos. ¿Acepta los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación a título de autor de la conducta delictiva de homicidio agravado por las circunstancias señaladas por el ente de investigación? Sí, se los aceptó. El 25 de mayo de 2022, Mario David Donado Matcoban es puesto ante la Juez de Garantías Lisenia Burbano y tiene como defensa a la abogada de oficio Blanca Alvarado. Esta audiencia se llevó a cabo de manera virtual y durante la misma, Mario acepta cargos. Ese 25 de mayo, el fiscal seccional de la unidad de vida le imputa el delito de homicidio agravado de que trata el artículo 103-104 del Código Penal, concebicia y por colocar a la víctima en situación de indefensión e inferioridad. El 5 de diciembre de 2022, se realizó también de manera virtual la audiencia condenatoria de Mario David Donado y en ese entonces la Juez María del Mar Sarmiento Bedoya fue la encargada de dar sentencia. Condena a la pena principal a Mario David Donado Matcoban a 21 años de prisión, negándole cualquier tipo de subrogado penal. ¿Pero qué pasó con la joven de 17 años, novia de Mario David Donado, y quien lo fotografió y grabó junto al cuerpo de Luis Carlos Bustamante? Fue vinculada al proceso, se encuentra imputada por el delito de homicidio agravado en calidad de cómplice, ya que ella prestó una ayuda concomitante y posterior. ¿Por qué concomitante? Ya que ella se ubicó en un sitio estratégico. A las afuera del lugar de los hechos, para estar atenta a que si llegase la policía o la autoridad, le daría aviso a su pareja. Llegó ya cuando el señor Luis Carlos se encontraba sin vida, a tomar fotografía y a filmar el cuerpo sin vida al lado de su pareja. Esta es la cárcel Nueva Esperanza, ubicada en la isla de San Andrés. Aquí se encuentra Mario David Donado McGowan, cumpliendo una condena de 21 años y dos meses por el homicidio de Luis Carlos Bustamante. A esta cárcel ingresamos y logramos hablar con él. Mario David ingresa a la sala donde lo estamos esperando. Entra esposado con dos agentes del INPEC custodiándolo. Se sienta. Es un hombre muy joven. Su relato es fuerte. Por unos segundos cierra los ojos y como si entrara en un personaje, se acomoda en la silla. Y lo primero que dice cuando empezamos a grabar es... ¿Qué es lo que quieren saber de mí como tal? Mario, ¿cómo conoció a Luchín? Yo veía que mi primo, el menor, siempre entraba allá, de noche, tarde en la noche, por allá por la piscinita. Cada vez que yo pasaba, los muchachos me decían, ay, ¿ese no es tu primo que se está metiendo a ese lugar? El problema de ellos. Hasta que un día, yo veo que en las afueras hay tres sillas. A mí me dio la curiosidad, yo me volví en la moto, vamos. Él le dijo, no, ¿tú pa' dónde vas? No, yo voy aquí a hablar con mi amigo, yo. Amigo. ¿Él quién es mío? No, él es mi instructor de baile. Se llama Luchín. Así le dicen de cariño, yo, ok. Es marido, ¿cierto? Él me dijo, ¿tú cómo estás? Yo le dije, no me preguntes. Días después, Luis Carlos Bustamante contactó a Mario David Donado McGowan. Asegura él en busca de una amistad. Situación que no era de total agrado para Mario David. No, 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 es que empezamos con el pie izquierdo. Yo, hace rato empezamos con el pie izquierdo. ¿Quién eres o qué quieres? No. Yo me llamo Luis Carlos Bustamante, conocido como Luchín. Le dije, ah, eres un hombre. Es que cada vez que uno le dice a la gente lo que uno es, lo discrimina. Le dije, primero que todo, eres gay. Segundo que todo, el instructor de baile es mi primo. Y tercero que todo, ¿quién te dio mi número? No, ¿y tú cómo sabes? Yo le dije, no hay nadie en San Andrés que yo no sepa. Mario David asegura que fue Luis Carlos quien planeó el encuentro para ese 17 de marzo de 2022, sin imaginarse que esa sería su cita con la muerte. Tengo dos días de descanso, el 16 y el 17 de marzo tengo de descanso, para ver si nosotros podemos salir y tomarnos algo tan siquiera en la peatonal, deja de ser así tan rudo. Hombres como tú que ganan imponiendo su humbría. Yo le dije, si tú fueras una mujer de pronto, de pronto, te aceptaría una salida de pronto, pero no eres mujer. Y mi linaje son de puras mujeres. Según Mario David, era tanta la insistencia de Luis Carlos para que se vieran ese día, que dice Mario, tuvo varias discusiones con su novia por la constante insistencia de Luis Carlos. Me escribió otra vez, recuerda que mañana nos vamos a ver sin testigos, solo tú y yo. No quiero que haya más gente y yo. ¿Pero por qué? No, porque lo que pasa entre dos, tres, no tienen que saber. Yo le mostré ahí al celular y ella enseguida dijo, por mí hazlo que se le pegue a la higua de p***a, Ana. Porque esta mía tiene que acabar hoy. Yo le dije, es que tranquila, es que eso le va a acabar hoy. Después de varios minutos de entrevista, Mario David narra el momento en el que decide asesinar a Luis Carlos Bustamante. Esto después de varios meses de mantener un contacto intermitente por chat. Lo único que yo quería ver esa noche era sangre. Yo no lo pensé dos veces aquí. Cuando le partí la cabeza y vio la sangre, intentó correr y le dije, un paso más y te pegué un tiro. Y le pegué otro cachazo, chuz, saqué y le pegué las 37 puñalas. De abajo hacia arriba. Yo dije, no, hermano, eso no puede quedar así. Cuando yo hice así, un palo dos por cuatro de cien cortado, pues este tamaño. Y yo, nuevecito, pero si ahí no había nada. Cosa del diablo y le di hasta no poder. Mario David asegura que antes de asesinar a Luis Carlos, este le dijo, de nuevo, que estaba enamorado de él. Algo que desde el principio era molesto para Mario David. Lo que induciría que este crimen estaba ligado a su homosexualidad. Me dijo, yo te voy a ser sincero porque es que ya no aguanto más. Y yo, suéltalo, pinga, que estamos en confianza. Tú me gustas mucho. Yo le dije, no es nada nuevo, me dijo. Ya lo sabía, yo sí. Yo le dije, primero que todo, a mí nadie me ha insistido tanto por verme. Nadie gusta de mí en San Andrés. Yo a ti solo te tenía que decir, hey, no tengo nada que comer. Y tú me decías, mándame una cuenta y me mandabas que si los 500, que si los 400. No me estás diciendo algo que yo no sepa porque tú no eres el primero ni el último que ha dicho. Siendo hombre me ha dicho a mí que gusta de mí. Pero tú muy bien sabes que a mí me gustan son. Sí, yo sé que a ti te gustan las mujeres. Dentro de su relato, Mario David señala que sentía rabia cuando Luis Carlos le decía este tipo de cosas. No es una mujer. Es lo que da rabia que no sea una mujer. ¿Te arrepientes? ¿Arrepentirme de qué? ¿De lo que le diste a Luchi? Si buscaban ustedes, porque es que Rastro me lo dijo. Vamos a ir a grabarte a ti para que tú salgas en televisión pidiéndole. Yo no tengo perdón que pedirle a nadie. La única persona a la que yo tengo que pedirle perdón es a Dios. Y ni siquiera a él le pido perdón. Mario David Donado asegura que su joven novia no tuvo nada que ver con el asesinato de Luis Carlos Bustamante. Para amigos y familiares de Luis Carlos, era claro que su muerte había sido por esta razón. Esta persona es de las tantas que hay afuera en el mundo, en la sociedad, que son homofóbicas, psicópatas. Como dicen los amigos y la gente de allá que lo conocían, que si él andaba, no tenía vida social, él andaba trabajando, caminando aquí, caminando allá, buscando, quedarle a la gente que necesitaba, por ejemplo, en la pandemia y eso, buscando mercaditos para dárselo. Por este crimen, Mario David Donado McGowan no tiene beneficios en la reducción de la pena. Pero a pesar de que ya está pagando por este crimen, para los amigos y familiares de Luis Carlos Bustamante, no hay condena que repare su ausencia. ¿Usted lo perdona por lo que hizo? En el momento, ahora no. Yo no, o sea, no me duele mucho. Le pido perdón a Dios, por este sentimiento. Sí, a Dios sí le pido perdón. ¿Sabe que sí lo perdono? Porque yo no quiero llenarme mi corazón de amargura. Yo lo perdono, sí, yo lo perdono. No deseo nada mal para él, a pesar de que asesinó a mi hijo. Lo perdono. Mi nombre es Luis Bustamante, más conocido como Luchín. Luis Carlos era un hombre alegre, sonriente y optimista. Pero su inocencia lo llevó a enamorarse del hombre que se aprovecharía de su amistad para saciar su odio y homofobia. ¿Qué es lo que más extrañas de él? Lo extrañó día y noche. Para mí, esto me marcó la vida. Es muy difícil amanecer y abrir los ojos y saber que él no está. Lo extrañó a cada instante de mi vida. Yo solo le pido a Dios que le perdone sus pecados y que esté feliz, porque no fue fácil su vida. Lo extraño tanto. Lo extraño a mi hijo y la manera de cómo murió, no. Esa muerte no se la deseo a nadie, ni el peor enemigo se le desea esa muerte. Luis Carlos Bustamante, Luchín, como le decían sus amigos y familiares. Era un hombre dulce, sonriente, altruista y confiado. Pero ese altruismo y confianza lo llevó a creer ciegamente en un hombre que le ofrecía una amistad peligrosa. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Luis Bustamante, más conocido como Luchín. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Luis Bustamante, más conocido como Luchín. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Luis Bustamante.